Acción. Amigos, ¿sabían que la tlaqueta o pizarra siempre al principio de las tomas se da de esta forma? Y cuando por alguna razón no la alcanzas a dar al principio, la puedes dar al final de la escena, pero de cabeza. Pizarra final. ¿Te sabías ese dato, amigo? Y otra cosa, como les mencioné, pizarra o tlaqueta. ¿Ven esta? Aquí, amigos. Este de aquí es otra pizarra, pero de sol. Se le conoce como reflector de sol o pizarra. ¿Verdad? Y miren, amigos. Este es un reflector de sol porque refleja la luz del sol y con lo que se reflejaba, alumbrabas a tu personaje. Pero, si el fotógrafo quería la luz no tan fuerte, más suave, hay dos formas de suavizarla. Una, te retirabas con la pizarra más lejos o la volteabas por el lado suave. Miren, así. Y ya la luz era más suavecita. ¿Cómo ven, amigos? ¿Verdad que esa no se la sabían? Dos pizarras diferentes. Amigos, los invito a que se suscriban a nuestro canal. No dejen de visitarnos y recomiéndenos, amigos. Denle dedito arriba. No se pierdan nuestros próximos estrenos. Bye.